He borrado el vídeo de antes y ahora lo vuelvo a subir, pero con cosas nuevas y importantes que antes no estaban y ahora sí. Por favor, miradlo todo y ahora entenderemos un poco más cómo irá esta nueva NBA. ¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Hoy tenemos muchas cosas a comentar, como siempre. Toda la actualidad siguen pasando cosas sorprendentes, pero para cosas espectaculares, los cambios que se estaría planteando hacer la NBA o instalar una copa, cambiar el formato de playoff, cambiar las finales de conferencia, lo vamos a comentar absolutamente todo y empezaremos con esta información de Adrian Wojnarowski que hizo alterar a toda la gente. Hay mucha gente que le gusta ese nuevo sistema, hay gente que critica ese sistema, hay gente que dice mitad y mitad, me gusta esto, pero esto no me gusta. Voy a dar mi opinión, os voy a contar todo esto y creo que aquí en la sección de comentarios vosotros hagáis lo mismo, pues la NBA ya estaría en serias conversaciones con la asociación de jugadores y también con sus partners, con sus socios de televisión para poder instaurar unos nuevos cambios que siempre y cuando se aprueben, en ese, bueno, es un proceso largo, tienen que hacer votaciones, tienen que seguir negociando, perfilando los detalles, pues en caso de que se apruebe los podríamos ver en la temporada 21-22 con el motivo del 75 aniversario de la NBA. Bueno, ¿cuál es la motivación que hay detrás de esos cambios? Lo lógico es decir que la NBA, bueno, es la mejor liga del mundo, lo tiene que seguir demostrando, tiene que seguir innovando, arriesgando, probar cosas nuevas, pero también se esconde ahí una motivación de seguir creciendo a nivel de audiencia. Primera cosa que instauraría en la Copa NBA, ya sabéis que en otras competiciones, como por ejemplo en el fútbol, tenemos la Copa del Rey, en la Liga de Baloncesto, en la Liga Andesa también tenemos la Copa del Rey, pues en la NBA no hay copa, pero claro que hay una preocupación bastante grande que ya tienen presente la NBA. ¿Cuál sería la motivación de los equipos? Creen que como no hay una tradición y es un torneo que no hay nada importante, no es el gran trofeo de la NBA, pues los equipos irían desmotivados, no sacarían a sus mejores jugadores y en caso de sacarlos jugarían pocos minutos para evitar algún riesgo de lesión que no le darían importancia, pero la NBA ya estaría trabajando en ello para encontrar alguna manera de compensar a esos equipos. ¿Y cuándo se podría jugar? Aquí también había un poco de polémica, lo querían meter en Navidad, pero en Navidad ya tenemos los partidos especiales, luego decían en otra fecha, pero coincidía con la NCAA, con la NFL y al final pues se está comentando que lo podrían meter después del Día de Acción de Gracias, finales de noviembre y hasta mediados del mes de diciembre. ¿Y cómo funcionaría esta Copa? Pues la clasificación sería accesible para todos los equipos, pero ¿cómo entrarían ganando unos determinados partidos de la temporada regular y entrarían al torneo los seis ganadores de cada una de las seis divisiones de la NBA, siempre en base a los registros conseguidos como local y visitante en esa fase de grupos? Los otros dos clasificados serían los dos otros equipos con mejor registro de victorias, derrotas, que no hubiesen sido campeones de división. Y por aquí os dejo un fragmento de marca, por aquí abajo también os dejaré el enlace de la web, que nos cuentan también esto, a ver si lo entendemos mejor. El plan de la NBA es que lo disputen las 30 franquicias con una primera ronda divisional, cuyos partidos por zonas geográficas formarían parte también de la regular season. Los seis ganadores de ese mini torneo de cada división, tres por conferencia, y otros dos con mejores récords de victorias, pasarían al torneo del KO definitivo, que se jugaría a un partido con cuartos, semifinales y final. ¡Ole! Bueno, después de la Copa del Rey la cosa sigue, porque, oye, con este torneo también se lograría reducir el número de partidos de temporada regular, una cosa que los jugadores de la NBA llevan tiempo y tiempo quejándose, dicen 82 partidos, son muchos, pues lo lograrían reducir a 78, pero eso significaría que también percibirían menos cantidad de dinero, un cambio que no sería muy significante, pero eso se vería compensado con los partidos disputados en esa Copa NBA. Y hay algún equipo que podría llegar a jugar incluso 83 partidos, teniendo en cuenta que dicho equipo llega hasta la final de la Copa y también juegue esos partidos extra para clasificarse para los playoffs, porque, atención, la clasificación de los playoffs también sufriría variaciones, modificaciones. Actualmente ya sabéis que los 8 mejores equipos de la temporada regular del Este ya logran ese billete para luchar por el anillo de la NBA y los 8 mejores del Oeste también, 8 del Este y 8 del Oeste. Juegan, 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 sale un campeón del Este, un campeón del Oeste y disputan la gran final. Pero ahora eso cambiaría, repito, no hay nada oficial, únicamente están en negociaciones, todavía se tiene que validar todo eso y pueden haber modificaciones, pues en ese sistema que plantean se clasificarían los 6 mejores equipos del Este y los 6 del Oeste. ¿Y qué pasaría con esas dos últimas plazas? Pues para dar más emoción, más energía y más cosas intrigantes, habrían dos mini tornellos, un torneillo pequeño en el Este y uno en el Oeste. De ahí saldrían esas dos últimas plazas. Tendríamos un partido entre el séptimo y octavo clasificado. El ganador de ese partido ya tendría esa séptima plaza, pero el perdedor de ese partido todavía tendría una segunda oportunidad para lograr la octava posición y no quedarse fuera de playoff. Es decir, el perdedor de ese primer partido jugaría contra el ganador, que ha quedado en la novena posición y décima posición. Tendríamos otro partido entre el noveno y el décimo. El que gane de este partido jugaría contra el perdedor del primer partido. ¿Qué significa todo eso? Que no únicamente tenemos más emoción, más intriga, sino que equipos que han terminado novenos o décimos tendrían todavía una posibilidad para lograr entrar en los playoff. De esta manera, no únicamente das más emoción, como he comentado, sino que también reduces un poco esa tendencia del tanking, porque un equipo que termine décimo todavía tendría opciones de entrar por ahí. ¿Os gusta ese formato, sí o no? Hombre, tiene cosas muy positivas, pero también tiene alguna cosa más negativa, pero a mí, a primera vista, sin pensármelo mucho, me parece bastante interesante y yo doy mi ok. De momento, ¿eh? Luego tal vez lo pienso y digo, mmm, pero me parece interesante. Luego también habrían modificaciones importantes en las finales de la conferencia. Actualmente tenemos dos equipos del oeste, juegan entre ellos y sale el campeón del oeste. Dos equipos del oeste, juegan entre ellos y sale el campeón del oeste y tenemos la gran final. Pero con esos cambios nuevos, podremos ver una gran final entre dos equipos de la misma conferencia. Podremos ver perfectamente Lakers contra Clippers. ¿Qué pasaría? Pues atención con esto. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Imaginad que en la final de la conferencia oeste han llegado los Lakers, que tenían 60 victorias, y los Clippers con 59. Y en el este, los Milwaukee Bucks con 58 y los Celtics con 57. Pues si no tendríamos la típica final de conferencia Lakers-Clippers y Milwaukee Celtics, sino que aquí el equipo con más victorias Lakers se enfrentaría contra el equipo con menos victorias. En este caso Boston da igual las conferencias. Y la otra semifinal sería el segundo equipo con más victorias Clippers contra el tercer equipo con más victorias. Y repito, independientemente de las conferencias. También me parece interesante, si esto se hubiese aplicado hace pocas temporadas, pues habríamos visto seguramente una gran final entre Rockets y Warriors. Que eso habrían saltado las chispas de una manera descomunal. Y lo que ha sido descomunal, bueno, antes de seguir con esto, dejadme un comentario que os gusta más, que os gusta menos, que cambiaríais. Pero lo que ha sido descomunal ha sido lo de Zach Lavin. Eso sí que da audiencia. Zach Lavin ha hecho un auténtico recital. Un recital necesario para él después de que no tuviera la confianza de su entrador. Últimamente Zach Lavin y el entrador han tenido ahí un poco de pique, un poco de conflicto. Pero hoy 49 puntos, su máximo de carrera con 13 triples. Su máximo de carrera y se queda únicamente a uno de empatar el récord histórico de Klay Thompson, que logró anotar 14. Los únicos jugadores de toda la historia con 13 triples son Zach Lavin, Klay Thompson y Stephen Curry. Y no únicamente eso, sino que Zach Lavin además consiguió el game winner, el triple final y decisivo para ganar contra los Hornets. Ya estáis viendo la secuencia. Recuperan el balón y Zach Lavin se lanza una mandarina que él no sabe ni cómo logró entrar eso. Cómo logró anotar eso, pero Zach Lavin esta noche tenía una esencia diferente, una magia diferente que le hacía anotar casi todo lo que lanzaba. Y destacar también la buena actuación de Kobe White. Jimmy Butler regresó a Filadelfia para jugar contra su antiguo equipo y muchos fans recibieron a Butler con muchos abocheos, pero Jimmy Butler comentó que no prestó demasiada atención y luego comentó buenas palabras para sus antiguos compañeros. Dijo, esos son mis hombres, son mis chicos. El baloncesto es baloncesto, pero esto siempre será una hermandad. Les deseo lo mejor y espero que sigan jugando a un buen nivel. Butler ha pagado, Butler desconcentrado, pero quien no estuvo desconcentrado y cumplió con su promesa fue el exjugador de Miami, Josh Richardson, que comentó, cuando juegue contra Miami los voy a destrozar. No odia Miami, le encanta Miami, pero él siempre es un jugador con ese espíritu de competitividad y va a hacer todo lo posible para ayudar a su actual equipo. 32 puntos y 6 triples. Dicen que a veces un exceso de confianza es malo, pues que se lo digan a Carl Anthony Towns que a falta de 10 segundos hizo una mala selección de tiros. Se lanzó un triple desde medio campo en los instantes finales y decisivos y al final no entró. Era un triple complicado, pero también se podía llegar a entender porque Carl Anthony Towns últimamente está muy acertado desde ahí y en esa noche ya llevaba 6 triples anotados al final. Erró y los Phoenix Suns terminaron ganando y siguen consiguiendo victorias importantes para seguir soñando en esa clasificación para los playoffs. Y destacar el gran partido de David Bouquet rozando el triple doble. 35 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Será ya este por fin su año al estar. Hablando de confianza, los Lakers siguen con confianza. 7 victorias seguidas después de ganar a Memphis. Lebron 30 puntos. Lebron estaba muy motivado y tenía sed de venganza contra Grizzlies. Y me puedes preguntar, ¿pero qué le ha hecho Memphis a Lebron? Pues Lebron a través de sus historias de Instagram compartió una historia curiosa. Él decía que estaba en el hotel, quería hacer una siesta tranquilamente para coger energías, pero no podía porque delante del hotel había el pabellón y estaban haciendo un concierto. Y Lebron decía, ¿pero esto qué es? Un concierto que no hay nadie, no hay gente. Está lloviendo, hace frío, la gente se va a casa corriendo, pero parad ya con la música. Y yo creo que también con un tono de humor, él lo decía. Yo creo que era un ensayo, no una prueba de sonido, porque no tenía lógica alguna. Ya lo estáis viendo también por aquí en la pantalla. Y si hablamos de Memphis, tenemos que hablar de Jamoran. Qué bueno es este jugador y qué bueno puede llegar a ser. Y quien estuvo muy bien fue Memphis en este arranque de partido, anotando 8 triples. Y hablando de triples, Anthony Davis también está con confianza. Frank Vogel, el entrador, le propuso un reto. Le dijo, en esta gira de partidos que tenemos fuera, quiero que lances como mínimo 5 triples por partido. De momento lo está cumpliendo contra Oklahoma, 4 de 7 y hoy 3 de 6. Y no únicamente Frank Vogel le está comentando eso, sino que LeBron James también le está metiendo presión y le está diciendo, lanza más, queremos que lances más. Y para Lakers, según Frank Vogel lo que comenta, dice que es interesante para ellos porque el hecho de tener abierto a Anthony Davis genera más espacios y hace de Lakers un equipo todavía más difícil de defender en formación vía Mike Trudel. Los Rockets últimamente tienen problemas con las lesiones y los fans. Hay varios fans que empiezan a estar preocupados y empiezan a meter presión a la organización para que hagan algún fichaje, para que incorporen a algún jugador. Pero de momento la organización dice que no van a incorporar ni a Jerry Smith, ni a Jamal Crawford, ni a Nick Young y que van a seguir confiando en Ben McClemmer o en Gary Clark. Información vía Kelly Aiko. Buenas noticias para los Golden State Warriors. Steve Kerr comentó que Kevin Looney entrenará con ellos el domingo y que es posible que regrese las pistas para jugar con Golden State este próximo lunes. Información vía Wes Goldberg. Buenas noticias también para los San Antonio Spurs. Yair ahora pone en fin a esa racha negativa de 8 derrotas consecutivas contra los New York Knicks. Madre mía, siempre digo lo mismo, pero es que debe ser duro ser fan de New York Knicks. No únicamente pierdes a... vamos un poco hacia atrás. No mucho, eso ha pasado hace poco. Pierdes a Porzingues en un traspaso para crear espacio salarial y al final ese espacio salarial te lo comes fichando a la Pivots. El verano ha sido fichaje a la Pivots, fichaje a la Pivots. Luego no... bueno, pierdes a John Williamson en el draft, no consigues a Durant, no consigues a Kyrie Irving. Ben Simmons te nota el primer triple de toda su carrera oficial de la NBA. Y ahora Spurs termina con esa racha. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? San Antonio empieza a remontar, pero Atlanta Hawks se sigue hundiendo. Seis derrotas seguidas esta última contra los Toronto Raptors, a pesar que Trey Young consiguió su segundo triple doble de toda su carrera con 30 puntos, 10 en rebotes y 10 asistencias. También destacar el rookie de Andre Hunter con 26 puntos y 6 triples de Toronto. Me sigue preocupando el rendimiento ofensivo de Mar Gasol. Está bajando mucho. Volvió Demian Lillard y parecía ser que la alegría volvía, pero nada de nada. Portland consigue otra derrota, cuatro seguidas esta última contra Cleveland Cavaliers. De sacar a Tristan Thompson con 25, o a Clarkson con 28 saliendo desde el banquillo. Orlando tenía un partido complicado. Tenía Indiana adelante, un equipo que en teoría va a entrar a playoff, y ellos juegan sin sus dos estrellas que están lesionadas. Aaron Gordon y Busevich. La lesión de Busevich es más complicada. La de Gordon no tanto, y atención, porque hay un poco de esperanza de que podría volver el próximo lunes. Información vía John Durton. Y finalmente Utah Jazz con 37 puntos y 6 triples de Donovan Mitchell. Gana Pelicans y los Milwaukee Bucks. Consigue su séptima victoria consecutiva contra los Detroit Pistons gracias a los 28 puntos de Giannis Antetokounmpo. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Verónica el vídeo que ayuda a ir sacando más. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si quieres un saludo, déjame un comentario. Me llamo Manuel y creo que Sabonis tendría que ir a por Landtree Blazers. Yo qué sé, no va a pasar eso, ¿no? Pero un escenario de traspaso que te gustaría ver. Sí, vamos a comentar algún traspaso que nos gustaría ver. Déjamelo por aquí. Un abrazo para todos, un saludo y nos vemos. Muy pronto.